Me hace daño verte Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café Me hace daño verte, ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tu me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento Y no lo logro, yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad De rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco El secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Háblame pico, cómo está la cosa mijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, ilara, ilarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Yo no pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho para creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saborreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego mi cuarto Con el deseo En convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos Con tus manos me acarrician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote 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 Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saborreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día y cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Y nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Por no estar solo Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándote Saboreándonos Saboreándonos tú y yo Cada día y cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo ¡Mmm! 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 Regálame una noche Regálame una noche Donde te entregues toda Que solo sea la luna La que acompañe la pasión El fuego de tu cuerpo Caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas Perdamos la razón Regálame una noche Que no termine nunca Donde el cansancio Sea solo el vencedor Saciándonos de ganas De pasión y locuras Cubriéndonos la piel Solo con el amor Que el dulce indéctal De tus labios me embriague Y añeyes como el vino Tu amor para mí Y te entregues Como una fiera salvaje Y rompa las cadenas Del amor con loco frenesí Regálame una noche Regálame una noche Que solo sea de noche Que el tiempo se detenga Solo para los dos Y cuando nos amemos Y todo haya acabado Sellemos con un beso Esta entrega de amor Regálame una noche Que no termine nunca Donde el cansancio Sea solo el vencedor Saciándonos de ganas De pasión y locura Cubriéndonos la piel Solo con el amor Que el dulce indéctal De tus labios me embriague Y añeyes como el vino Tu amor para mí Y te entregues Como una fiera salvaje Y rompa las cadenas Del amor con loco frenesí Decálame una noche Que solo sea de noche Donde te entregues Que solo sea la luna Que acompañe la pasión Decálame una noche Que solo sea de noche El fuego de tu cuerpo Calienta que mi pecho Y con tu furia ganas Y perdamos la razón Decálame una noche Otra vez Más de dormir Más de dormir Más de dormir Más de dormir Donde el cansancio Sea solo el vencedor Saciándonos de ganas De pasión y locura Más de dormir Más de dormir Que solo sea de noche Que el dulce indéctal De tus labios Añegue el vino Pero tu amor Para mi Más de dormir 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 Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Que un buen amor a ti te dé su abrigo, yo por mi parte no te olvido ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Y aunque duela esta ironía, deseo que sea feliz el resto de tu vida ¡Ay, dolor! Me tenías acostumbradito ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida aquí termina ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Y todo lo que aquí pasó en el basurero quedó Y ahora soy yo el que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento mucho menos mi dolor Yo soy yo el que adiós con una palabra ya que tú no tienes perdón Dice que me había olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora vienes de rodillas a pedirme perdón Yo solo quiero saber si fue en vano nuestro amor Pues todo lo que te entregué no lo valoraste mujer Es que no se puede Es que no se puede Que todo no terminó No entendiste Creíste que me había olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora vienes de rodillas a pedirme perdón Ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento, mucho menos mi dolor Medio chaleado de tu alma, ya que tú no tienes perdón Si te entregue mi amor, es el mejor que te amaba Ya no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Ay muchacha que has hecho, tu destrozaste mi corazón A mi mano ya por favor Ya no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Es que me hiciste sufrir, cuando me diste la espalda Perecí en vida Así caí, ok Yo no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Oh, calor, yo te brindé mi cariño y amor Y tú me diste dolor Mucho dolor Mucho dolor Yo no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Va a llegar un nuevo amor, que me levante del suelo y cure mis heridas Quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Es que tú no sabes, o es que se te ha olvidado Como jugaste conmigo De otra manera Estoy aquí Subiendo por ti Y ahora soy yo Con mucho dolor El que te dice adiós Con una palabra Doña Chica Adiós Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Tú al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Tú al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Lo haré Lo haré Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerda el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música Música Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor uno tiene mi otro pan ¡Uy! Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún eres es todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Oh, que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Y oh, que tú abandonaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Y oh, que tú abandonaste Con cariño y con ternura Que ya logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Si así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y que esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Pero todo y todo lo que tú me pidas Con cariño voy a buscarte El que todavía tenga fuerza Que me haga una bulla ¡Que me haga una bulla! Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Chiquita pero mira tú para mí No me dejaste Chiquita tú para mí Pero que sigues siendo la brava de la calle Esa mujer volvió a levantarme del suelo Oye bien, oye bien No me dejaste Dice que te arrepentiste Dice que ya lo pensaste Que sí, ni lloraste Esa mujer, esa mujer Pero que supo revivir un corazón desecho Dice que te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo lo que pidas yo le daré Dice que te quiero Con esa chiquita te duro me curé Esa mujer, esa mujer Y que ya cambió sin mi manera de ser Dice que te quiero Ahora no puedo estar sin su querer Muchas gracias Es la cosa Usted no se imagina Lo que me hace sentir Cuando la veo pasar Con ese caminar Que a mí me vuelve loco Loco Usted no se imagina Que la sueño de noche Y que la siento mía Y con esta agonía Me muero poco a poco Poco a poco Usted no se imagina Que cada día que pasa yo No me enamoró No me enamoró más No me enamoró más Que cada día que pasa No me enamoró más No me enamoró más Quisiera contarle Quisiera contarle Pero no me enamoró más Quisiera contarle Usted es mi ansiedad Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Que sin su amor Yo me muero Quisiera contarle Pero no me atrevo Que me vuelve loco Que me rompa el coco Que me muero Que me muero sin ella Poco a poco Seguro loco Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Todo lo que llevo adentro Quisiera contarle Pero no me atrevo Que de noche la adueño Que de noche la siento mía Y con esta agonía me muero Quisiera contarle Quisiera decirle Quisiera contarle Quisiera contarle Que ya no pasan las miradas Que me tiene loco Quisiera contarle Yo necesito tenerla Enamorarla poco a poco Quisiera contarle Y decirle que Usted es mi ansiedad Y a la vez mi paz Mi angustia y mi consuelo Mi infierno y mi cielo Si cayó Si cayó es por respeto Más no por miedo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Pero no me atrevo Y por qué Preguntaste nerviosa Cuando me aleje No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo Aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Pensé Que mi ausencia de otros labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado dejé Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me aleje no lo sé No No Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez Bien 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 Bueno Ruiz No 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 Si te vas me muero Emociones, amor, desamor Ven hacia la herida Todo disfrute No No Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios Quédate a mi lado Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero No No Te dejo escapar Y yo leí Y yo leí ¿Qué vuelto me dices tan fácil? Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para hacerte sincero, tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí Yo no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada y olvidar Y olvidar todo cuanto sé Oye nena Solo te pido que me des tu olvido Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Mientras tú viste despreciaste Lo sentiste después de perder Y entonces aquel bien lloraste que se fue Se fue para no volver Grupo Gale Grupo Gale Así es Ya no te puedo amar Y que no Que no no no, no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores que muy caros se pagan en la vida ¿Cómo pretendes tú, mujer divina, que vuelva junto a ti? ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! En esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más empeña en recordarte Y esta calle fue tan nuestra Hoy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me soban lágrimas que brillan al caer Y esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Ey, 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 ey Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo Pero los dos sedientos de este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te enseño que eres lo que quieres olvidar, nena Y no has podido No es fácil olvidar El primer amor ¡Ajá! ¡Y así sigue! ¡Ajá! Segunda parte ¡Tranquilo! 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 Tranquilo! ¡Tranquilo! Que yo te enseño que eres lo que quieres olvidar, nena Y no has podido Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro Tú vas a engañarme, no te equivoques, que así como te quiero Así como te adoro, así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero, por estar contigo Tú vas a engañarme, no te equivoques, que así como me muero Así como te adoro, así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y yo ganas y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Tanta tristeza Tanto dolor Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y después te vas a arrepentir, si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Llorarás y te arrepentirás, y en tu conciencia estará que solo fue tu culpa dejarte de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase, que la tierra se paga, y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que me quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Yo que te quise tanto, tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Yo que te quise tanto, pero vas a llorar y llorarás sin nadie que te consuele Yo que te quise tanto, se me pasará esto que siento en el alma Yo que te quise tanto, que Dios te perdone, tú sabes bien que no puedo Y te quise tanto, 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 y te quise tanto Yo que te quise tanto No, no, no No te equivoques conmigo Yo que te quise tanto Que así como te quiero Muy fácilmente te olvido Te quise tanto, tanto, te quise Y te confieso que te quise bastante Te quise tanto, tanto, te quise Y hoy solo me queda olvidarte Será a misas que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has frustrado Yo que sé No sé desde que te huyo Y sabes que es el cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme en tu vida Quiero llenarte de amor Todo el mundo De arriba abajo De abajo arriba Quiero llenarte de amor Quiero poserte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de ti Quiero sentirte latir Quiero sentirte latir Quiero sentirte latir Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme en tu piel Quiero beberme en tu piel Quiero llenarte de amor Y arriba abajo, y abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte en ti, y arriba abajo, y abajo arriba Hora en las horas, y atrás, y abajo arriba Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida No has provocado sensaciones en el lecho Que mi cuerpo esté embrujado de tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, sí, sí, sí Quiero beberme tu vida Ahora, solo pienso en poseerte Ahora, quiero compartir mi bien contigo Quiero morir en tu piel, sí, 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 sí Quiero beberme tu vida Me perdé poco a poco, porque quiero saborearte Creo que enredar mi vida, y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel, sí, yo quiero Quiero beberme tu vida Yo que era un tipo frío Ya no sé lo que pensar ¿Qué te parece mi nena? Ahora soy gobernador Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Vas a seguir, a seguir, a seguir, a seguir Mami, ven aquí Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Estoy un loco enamorado Con carca de tu vientre que termine sigo amando Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Cuidarte de la magia que en mi cuerpo siento hay comida Se canto de fuego de nuevo A ver tu amar Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero enviagarte de amor De arriba, de abajo, de arriba Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Yo que era un tipo frío Ya no sé lo que pensar ¿Qué te parece mi cali? Ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Quiero ser Quiero ser Quiero acero Como poder disimular, si tu recuerdo me hace daño, de una pena tan honda, que no puedo yo juzgarlo. Como poder disimular, si tu recuerdo me lastima, como quisiera evitarlo, y no se como arrancarlo. Sé que nunca, nunca te podré olvidar, no habrá forma de poderme liberar, que otros labios a quien te salve serán, por locura sé que lo he de encontrar. Como el río Juan, lo vamos de alto al mar, y lo espera ya en el fondo su hogar. Sé que arriba en el cielo brillarán, nubes blancas que más tarde llorarán. Es difícil volver a enamorarte así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así. Y verme como estoy, con el alma vacía, sin ti vida mía, muy difícil. Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así. Y verme como estoy, con el alma vacía, sin los distintos días, sin ti vida mía. Tú tampas que pasajes, para mi vida, con tu patrón. Dime como estar sigue, remix de amor, que tu me pasasado, mi vida. Fuiste tú y conmigo acabó Porque tú, porque tú Sirena, la reina, la que tanto esperé Sin darme cuenta se me fue Música Tantas que pasaron por mi pilar Fuiste tú y conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero entre ella Quiero tus besos, quiero el regreso Aunque me muera por esto, amor, amor Tantas que pasaron por mi pilar Fuiste tú y conmigo acabó Soy nervio, soy nervio Solo por ti, por ti, por ti Por ti Por ti Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron Porque me gustan las caricias en la espalda Y no sé qué mentira Y no sé qué mentira le dirás Y evidentemente si hoy te abrazas a mí Quiero que se aplaudan los que cantaron Aparentemente Aparentemente debemos seguir Y no sé qué mentira 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 Aparentemente Y no sé qué mentira 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 Tú le amas, pero no eres feliz Oigan esto, quiero darles las gracias A la gerencia de Oceanía, gracias por tenernos aquí esta noche A la compañía Codiscos, Salsa Power Muy en especial las gracias y el aplauso de ustedes Para esta tremenda orquesta, la orquesta del maestro Galé Gracias muchachos Pero muy en especial quiero darles las gracias a ustedes Que aceptaron la invitación, apládense todito ustedes Un aplauso Y ahora sí, el que lo sienta de aquí Esto no es obligado El que lo sienta de aquí Vamos a darle un aplauso Al que nos permite estar aquí Al que nos da vida todos los días Vamos a darle un aplauso a papá Para que se oiga Para mi papá, gracias Así que hasta la próxima ocasión Dios me lo bendiga Aparentemente tú le amas Tú le amas, pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Gracias Medellín Gracias Medellín Dios me lo bendiga Y ahora sí, el que lo sienta de aquí Y ahora sí, el que lo sienta de aquí Y ahora sí, el que lo sienta de aquí Y ahora sí, el que lo sienta de aquí Gracias.